Este es mi lado malo de la actuación Entonces mi lado malo de la actuación Por si acaso quieren agarrarse No, en serio, me hace ver Hostil acá, es las cosas que analizo ¿Las hablas de ser? Sí, Marita ¿Ustedes no tienen un perfil? Dime cuál es tu perfil No, pero espere, que conteste y usted me dice Si, pero con esa minifanda no creo que te va a dar Le están preguntando el perfil a un alizón Pero no es tan chiquita Todos los perfiles, ¿cierto? No, pues yo he analizado Que me veo más atractivo a este lado ¿No les parece? ¿Tú qué opinas? ¿Tú pareces que atractivo así o no? ¿Qué opinas? Y así me veo como más pandillero, ¿no le parece? Como que lo va a robar Es un bizcocho Gracias, Rapito Bueno, la pregunta fue Bueno, Pachito